Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo Y en mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio Que a otros descanse Amor que quieran Seguirá amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi barca Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Tú, pescador de otros lagos Señor, pescador de otros lagos Señor, me has mirado a los ojos Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre Sonriendo has dicho mi nombre Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Amén